Para esta nueva práctica, la práctica número 5 de Laboratorio de Introducción a la Programación y Computación 2, vamos a empezar a unir nuestros programas sin Java con una base de datos MySQL. En esta práctica nos vamos a centrar principalmente en las operaciones de consulta y en la práctica siguiente vamos a trabajar con operaciones de modificación sobre la base de datos, así que aquí vamos a necesitar los dos componentes, la base de datos y nuestro programa en Java. En primer lugar voy a trabajar la base de datos y luego voy a ir a NetBeans a hacer el programa para poder reconectar datos desde esa base de datos, así que en mi caso estoy utilizando un MySQL instalado por medio de XAMPP y ya están los servicios corriendo, por lo que voy a acceder a través de un navegador web a Localhost hacia mi cliente phpMyAdmin. Para esta práctica voy a crear nuevamente un usuario con su propia base de datos, voy a crear un usuario que voy a llamar práctica 5, voy a indicarle que este es un usuario que se va a conectar únicamente de manera local, y como contraseña voy a colocar un oriente. Finalmente voy a marcar la casilla, crear base de datos con el mismo nombre y otorgarle todos los privilegios. Y voy a continuar, el usuario ya ha sido creado, la base de datos también ya está creada, y entonces vamos a ejecutar el script para esta base de datos, con un script de SQL. En ese caso ya tengo el script acá con dos tablas y algunas inserciones sobre ella. Así que en primer lugar vamos a analizar las tablas, es una pequeña base de datos de lenguajes de programación con tipos para estos lenguajes. Así que la primera tabla tiene un campo ID para llave primaria de tipo entero y marcado como no null, tiene un nombre que es cadena de texto de longitud 30 y una descripción que también es una cadena de texto pero de longitud 100. Aquí está el constraint, donde se está declarando que la llave primaria para esta tabla es el ID. Mientras que la siguiente tabla, que es una tabla para lenguaje, también tiene su propio ID de tipo entero, no null, pero acá se ha añadido la notación, la cláusula autoincrementable. Bueno, esta cláusula es propia de MySQL y no es estándar del lenguaje SQL, por lo tanto no es fácil trasladar esto a otros motores de bases de datos porque otros motores de bases de datos tienen su propio método para crear llaves autogeneradas, ya sea por medio de secuencias o por medio de alguna función. Algunas bases de datos le llaman a este tipo de campos identidad, pero en el caso de MySQL es autoincrementable, así que esta cláusula va a ser muy particular para MySQL. Lo que significa esta cláusula es que cuando el usuario inserte, no va a dar ningún valor prefijado para ID, sino que va a ser la base de datos la que le va a asignar un valor autoincrementable, autoincrementable, por defecto comenzando 1 y incrementándose conforme se vayan haciendo inserciones. Luego está el nombre del lenguaje, está un ID tipo que corresponde a una llave foránea hacia la tabla tipo. Aquí es donde se indica entonces de qué tipo es este lenguaje en particular. Y finalmente una cadena de texto en donde se van a poner algunas características para cada uno de los lenguajes. Y los dos constraints, en donde se declara la llave primaria, únicamente el ID, y la llave foránea, en donde se está declarando que es ID tipo, apuntando hacia la tabla tipo y hacia el campo de llave primaria en esa tabla. Hay tres inserts para la tabla tipo. Se puede ver que en este insert se están colocando los tres campos que tiene esta tabla, el ID, el nombre y la descripción, ya que hay un ejemplo, código 1, el nombre es compilado y la descripción se ejecuta directamente como lenguaje máquina, el otro es semicompilado, y el tercero es un interpretado, cada uno con sus cadenas de texto que corresponden a la descripción. Y finalmente, algunas inserciones más, cuatro inserciones más, sobre la tabla lenguajes. En esta se puede ver que en los campos que se están colocando está nombre, el ID de tipo y las características, pero no está el ID del lenguaje, porque este es autoincrementable, así que se lo va a colocar automáticamente el motor de base de datos. Nosotros no lo colocamos explícitamente en el insert. Entonces, no lo colocamos, ponemos los tres elementos, en este caso que sí vamos a insertar, y esos son los únicos tres valores que colocamos en la cláusula siguiente. Entonces, acá está el lenguaje C, que corresponde al tipo 1, viendo los inserts anteriores, el tipo 1 es compilado. Ahí están las características del lenguaje C, lo mismo para Java, solo que este corresponde al código 2, que es los semicompilados. Luego está Python y PHP, que ambos tienen el código 3, eso significa que son interpretados y con sus características. Entonces, este es el script que vamos a ejecutar para la base de datos. Entonces, ya copiado acá, y seleccionada la base de datos previamente en la que vamos a trabajar, ejecuto el script, y se puede ver que se han ejecutado correctamente todos los pasos. Únicamente se ve acá un warning indicando que MySQL está ignorando el nombre del constraint para llaves primarias, pero no es un error. Sí se ha ejecutado. Y al recargar acá, se puede ver que efectivamente ya están las dos tablas creadas. Entonces, con esta base de datos ya creada, voy a hacer unas pequeñas pruebas solo para verificar que mis datos están realmente ahí. Y voy a pasar luego a Netflix. Voy a hacer un select sobre la tabla tipo. Me dice que el nombre no existe. Esto es porque tipo fue declarado con minúscula, yo lo estoy tratando de invocar con mayúscula, y estoy trabajando en un sistema operativo Linux, por lo que es sensible el case. Entonces, debe tener la misma capitalización. En este caso, sí ya se puede ver que aquí están los datos. Y lo mismo para lenguaje. Aquí están los datos. Acá se puede ver que cada uno tiene un ID tipo asociado. Esta es su llave foránea. Seleccionando únicamente la base de datos, acá en la opción de más, tengo en... una opción de diseño. Y acá se puede ver... las tablas. Y que hay relaciones entre ellas. Por ejemplo, esto significa que la tabla lenguaje tiene el campo de ni tipo y este está asociado a la llave primaria de la siguiente tabla. Por si se necesita ver de forma gráfica, acá se puede ver en el menú más diseñador el esquema de la base de datos. Entonces, ahora que ya tengo la base de datos creada, voy a pasar a Netflix a crear un nuevo proyecto. Voy a crear un nuevo proyecto de Java. Voy a crearlo con Java con Maven. Voy a colocarle como nombre. Práctica 5. Y debido a que vamos a trabajar con una base de datos MySQL, voy a añadir la biblioteca. El método para añadir la biblioteca en un proyecto con Maven es distinto que añadirlo con un proyecto de los clásicos con Ant. Acá hay una carpeta que se llama Dependencias de las que están creadas acá junto con el proyecto. Está el Source Packages, está Dependencies, Java Dependencies and Project Files. Voy a trabajar en Dependencies, las dependencias. Doy clic derecho, voy a presionar la opción Add Dependency y aparece una ventana. En el cuadro de Query voy a escribir MySQL y un connector. Va a filtrar las operaciones o los paquetes que están disponibles. en este caso está buscando estas dependencias en mi repositorio de Maven. Voy a escribir solo MySQL para que haga más rápido la búsqueda. La que estoy tratando de agregar es una de MySQL y un connector y un Java. Al expandir esa opción se pueden ver las distintas versiones que hay. Está la última en este momento es la 8.0.22 así que voy a agregar esa. Si tienen un MySQL que es reciente siempre busquen la última versión del MySQL connector y siempre que tengan un JDK reciente o el último de soporte extendido debería de poderse agregar correctamente. En caso contrario habría que hacer una búsqueda para ver cuál es la última versión soportada en su JDK. A veces aparecen Central y Local. Central significa que está todavía en el repositorio de Maven en Internet. Local significa que en algún momento ya fue descargada y ya está en su computadora. Si no aparece en Local simplemente den en Central y presionen el botón A y eso la va a descargar. De ahí en adelante ya va a aparecer la versión local así que cualquiera de las dos pueden agregar. Y cuando ya está agregada después de haber sido descargada se va a agregar y ya va a aparecer acá como un punto YAR en Dependencies. Esto únicamente si el proyecto es de tipo Maven si el proyecto es un proyecto de Ant entonces van a tener que buscar en Internet o por ejemplo utilizar algún buscador y colocar JDBC MySQL Connector y por ejemplo acá en el primer resultado está la página de MySQL y acá está el último conector que como pueden ver es la versión 8.0.22 que es la misma que estaba en Maven hay que seleccionar un sistema operativo en este caso el más sencillo es siempre poner independiente de la plataforma y descargar este archivo por ejemplo el zip o el tar.gz y bueno en este caso no es necesario crear una una cuenta se puede abrir o guardar el el paquete y lo que necesitan es el archivo .YAR que se encuentra dentro de este ese archivo .YAR lo tendrían que incluir manualmente en su proyecto de Ant en el caso de Maven él hace la conexión automática a Internet y lo descarga bueno ya que está entonces creado esto vamos a pasar a crear unos paquetes llaman packages voy a crear un paquete para modelo y un paquete para vistas en este caso no estoy trabajando todavía un paquete para controlador porque solo tengo una interfaz gráfica así que el controlador es el que sirve de intermediario entre vistas y modelos para indicar hacia donde hay que ir y en este caso al tener solo una vista es lo único que tengo que mostrar así que no es necesario todavía un modelo las conexiones a base de datos son parte del modelo así que dentro del paquete modelo voy a crear otro paquete llame package que voy a poner DB en este subpaquete entonces es donde voy a agregar clases que tienen que ver con conexión a base de datos otras clases que tienen que ver con modelo como pocos van a estar en la raíz del paquete modelo voy entonces a crear el paquete por defecto el paquete que creó NetMix originalmente un Java main class una clase de Java que tiene un método main con el mismo nombre del proyecto práctica 5 acá está el método main ahora en vistas voy a crear un jframe form que voy a llamar simplemente ventana y en el main de la clase principal voy a crear una instancia de esa ventana la primera vez que lo utilicen van a necesitar añadir el import para que lo detecte porque está en otro paquete entonces aquí está la nueva ventana y lo único que va a hacer este método main es hacerla visible setVisibleTrue entonces ya ahora que está creada la ventana voy a añadir algunos otros elementos de interfaz gráfica en el propio formulario en primer lugar voy a añadir un panel para no colocar las cosas directamente sobre el formulario voy a hacer que ocupe todo el espacio sobre este panel voy a agregar una etiqueta en primer lugar y voy a colocarle tipo a esto también voy a arrastrar un combo box al combo box vamos a hacer algunas modificaciones primero en propiedades voy a eliminar los elementos que tiene por defecto y voy a colocarle un nombre de variable cmb tipo luego de esto voy a agregar un botón voy a cambiarle el texto voy a colocarle como texto aceptar y también voy a cambiarle el nombre de variable btn aceptar y finalmente un par de elementos más una etiqueta que voy a colocar el texto lenguajes y una lista a la que voy a modificarla cambiándole por ejemplo los valores por defecto y el nombre de la variable le voy a colocar lst lenguajes el objetivo de esta interfaz gráfica es entonces que se carguen los tipos de lenguaje que existen en la base de datos que en este caso son tres que aquí estén las opciones selecciono uno y presiono aceptar en ese momento tienen que cargarse en la lista de abajo todos los lenguajes que pertenecen a esa categoría en particular así que como desde el momento en que se ejecuta la ventana y se muestra ya tiene que estar cargado los datos en el combo box esa operación entonces la voy a colocar en el constructor de la ventana voy a pasarme al lado del código fuente y en el constructor de esta ventana voy a crear un nuevo default combo box model van a ser necesario un import desde java x .swin modelo combo y reservo memoria para él creando un nuevo objeto en este caso es una lista que un modelo de datos que está vacío antes de eso lo voy a asociar al combo .set set model entonces ahí está asociado en este momento pero está vacío no tiene datos los datos los voy a cargar acá en medio de estas dos sentencias sin embargo a diferencia de prácticas anteriores en donde estos datos estaban acá en hardcode escritos como parte del programa en este momento tienen que venir de una base de datos entonces acá es donde se tiene que hacer la consulta a la base de datos pero no lo voy a hacer escribir la consulta directamente acá porque es una mala práctica mezclar consultas con interfaces gráficas porque las consultas son parte del modelo la interfaz gráfica es parte de las vistas entonces lo que vamos a hacer es separar esto vamos a trabajar entonces en la conexión a la base de datos para poder cargar el modelo modelo.db y en el paquete modelo.db voy a crear un java clase una clase normal a la que voy a llamar únicamente conexión bueno ya creada entonces la clase conexión vamos a empezar a editarla con los parámetros necesarios para poder hacer una conexión voy a crear entonces un método estático public static connection en este caso la clase connection va a necesitar un import es importante que el import sea de java.sql.connection porque hay algunos otros paquetes que también tienen la misma clase entonces tiene que ser de java.sql y al método le voy a colocar únicamente conectar ese es el nombre de este método estático lo estoy declarando estático para que no sea necesario crear un objeto de esta clase sino directamente invocar a la clase y al método vamos a poner entonces por acá la variable de conexión a la que inicialmente voy a colocar como null asumiendo que va a fallar la conexión a base de datos si falla la conexión a base de datos entonces va a retornar null en caso que sea exitosa la conexión a base de datos entonces voy a sobre escribir este valor con un objeto voy a colocar los parámetros de conexión para la base de datos lo voy a hacer en variables separadas para que sea más fácil hacer modificaciones porque en realidad lo que se necesita es una cadena de texto host que en mi caso por estar en la misma computadora es localhost en caso contrario voy a poner ahí el nombre de dominio o la IP de donde se encuentra el servidor por defecto se encuentra en el puerto 3306 la la db el nombre de la base de datos es lo que se declaró acá entonces en mi caso se llama práctica 5 5 luego algunos parámetros adicionales como el usuario y la contraseña que en este caso también se llama práctica 5 mi usuario y para este ejemplo coloque como contraseña un ori entonces aquí tengo los parámetros de donde se encuentra la base de datos los parámetros para abrir la base de datos con mis credenciales y ahora la url de conexión a la base de datos la url de conexión para los drivers modernos puede variar dependiendo de donde se tenga instalada la base de datos generalmente es más sencillo si la base de datos está instalada en el mismo sistema pero si está instalada en algún sistema remoto como otro computador en una máquina virtual en un contenedor puede que sea necesario hacer configuraciones adicionales en el servidor para asegurarse que pueda recibir conexiones desde afuera por ejemplo con respecto al firewall también algunas veces va a ser necesario colocar la codificación o la zona horaria pero en el caso que esté local la cadena va a ser más sencilla dbc inicia con el protocolo cota dbc dos puntos mysql dos puntos y acá vamos a empezar a concatenar en todos los elementos que están acá arriba vamos a colocarle el host dos puntos el puerto más voy a pasarme a la parte de abajo barra más la base de datos es como una url de las que utilizamos para conectarnos a internet solo que en lugar de utilizar protocolo http o https estamos utilizando jdbc mysql y la dirección es el host dos puntos el puerto barra y la base de datos a la que me voy a conectar finalmente debo anotar cuál es el driver de conexión a la base de datos los drivers modernos tienen esta cadena de conexión con .mysql .cb .jdbc .driver existía anteriormente otra otra cadena de texto otro string para conexión los anteriores .mysql .jdbc .driver anteriormente la cadena de conexión era así así que ahora se ha incluido este punto .jc eso no existía antes los drivers modernos lo necesitan los drivers más antiguos no lo necesitaban entonces dependiendo qué versión de mysql estén utilizando qué versión de jdk qué versión de controlador pueden necesitar una o la otra esta es una de pre key esta está en desuso bueno luego voy a tener los parámetros para poder conectarme a la base de datos voy a tratar de hacer la conexión a la base de datos como esto es muy propenso a errores debe realizarse dentro de un try catch entonces lo que voy a tratar de hacer es cargar mi driver de conexión y acá for name es en donde utilizo el driver acá si todo sale exitosamente entonces ya se ha cargado el driver de conexión y puedo tratar de abrir una conexión con driver manager punto get connection utilizaré esta versión en donde necesito pasarle la url el usuario y el password únicamente esto en caso exitoso me devolvería una conexión un objeto de clase connection que es lo que voy a tratar de recibir acá entonces si en algún punto falla ya sea en que no se pudo cargar el driver porque no está incluido correctamente o que no pudo abrir la conexión por cualquier problema por ejemplo por conectividad por cuestión de permisos o porque no existe la base de datos porque no está en ese puerto por cualquier razón estas dos sentencias pueden fallar la primera el fallo que puede ocurrir es que no encuentre el driver ese error es class not found exception así que ese primer error lo voy a capturar acá y voy a mostrar únicamente el mensaje driver no encontrado mientras que si sale con algún otro error lo voy a tratar de hacer acá un catch en este segundo catch voy a tratar de capturar los errores de esta siguiente línea del driver manager como eso son cuestiones relacionadas a la base de datos el error es esquiveo exception bueno acá acá serían todos los errores así que independientemente que haya sido porque no se pudo conectar porque el usuario está malo o la contraseña no coincide o no se tienen los permisos este usuario no tiene los permisos para acceder a la base de datos que estoy tratando de acceder entonces acá estoy poniéndolo como un error genérico todos estos errores si quisiéramos verificar hacer un mensaje un poco más específico de cuál es el error tendríamos que verificar cuál es el código de error que devolvió el driver de conexión para esto podemos hacer una simple búsqueda de los códigos de error de MySQL y acá bueno acá está el catálogo se puede ver el código de error y qué tipo de error es el que estamos tratando de ver por ejemplo acá estoy viendo algunos errores que están relacionados al usuario por ejemplo cuando el acceso ha sido denegado para un usuario a cierta base de datos voy a obtener el error 1045 entonces hay varios tipos de errores en este caso es acceso denegado el error 1046 es que no se encuentra la base de datos es decir no hay una base de datos seleccionada entonces así hay múltiples tipos de errores en este caso voy a hacer uno específico solo para el de acceso denegado para un usuario como ejemplo únicamente así que es el código 1045 los códigos se pueden obtener a partir de la variable que está acá de la descripción punto get error code entonces aquí está el error lo que tengo que hacer es verificar si este error es igual a un código en particular por ejemplo el 1045 significaría que es un error como mi usuario o contraseña usuario o contraseña no válido voy a poner como error genérico y para todos los otros códigos de error simplemente voy a poner un mensaje aún más global error el conectar con DB y en este caso voy a hacer una impresión de lo demás voy a colocar salida stand de error estándar y voy a imprimir el mensaje que me envió el driver eso lo puedo obtener en get message así puedo ver qué es lo que la base de datos me está indicando probablemente esta información del error no sea más que útil para un desarrollador o un administrador de la base de datos al usuario generalmente le queremos dar mensajes más como estos entonces luego de esto si todo salió exitosamente la variable con va a tener una conexión activa en el caso que haya fallado en algún punto de esto se va a haber pasado algún catch y con va a seguir teniendo el valor nulo que tenía originalmente así que lo que tengo que hacer es únicamente retornar con donde puede tener la conexión activa puede tener nulo en el caso que haya ocurrido algún error entonces lo que vamos a hacer ahora es añadir alguna clase con capa de conexión como capa de conexión a la base de datos voy a añadir un simple java class al que le voy a llamar de ira logic esta va a ser mi clase de conexión a la base de datos acá es en donde voy a escribir las sentencias de SQL entonces lo que voy a hacer es declarar métodos métodos estáticos que pueden ser invocados desde alguna interfaz gráfica y acá se va a hacer entonces la recolección de datos voy a declararlos entonces como métodos públicos estáticos y deben devolver algún tipo de dato en este caso voy a hacer el método para que me devuelva la información con la que puedo cargar tipo eso significa que puede ser una lista o más bien va a ser una lista entonces esta lista tiene que tener elementos y de qué tipo van a ser esos elementos si obtuviera solo las cadenas de texto del nombre no tendría como referencia el código que necesito para poder hacer la consulta y obtener los lenguajes asociados a ese código así que necesito obtener todo el objeto con código y con el nombre el código para hacer una consulta posterior para la lista de lenguajes y el texto para poder mostrarlo en el convox así que eso significa que voy a tener que crear pojos voy a crear en el paquete modelo un nuevo java class al que voy a colocarle con un nombre tipo en este caso me voy a asegurar de colocarlo solo en modelo no en modelo.db y este tiene que tener los mismos tipos de datos debe coincidir con su clase la clase debe coincidir con su tabla entonces debo tener un id de tipo entero un nombre barchar y una descripción barchar en este caso lo estoy haciendo todo manual pero ya más adelante y la mayoría de aplicaciones que pongan en producción probablemente lo hagan con algún framework de conexión a base de datos como hibernate más que hacerlo manualmente así como lo estamos trabajando con jdbc voy a declarar como private integer id private stream nombre y private stream descripción voy a autogenerar código entonces para este pojo primero los constructores uno vacío y otro constructor con todos los elementos seleccionados ahora voy a insertar getters y seders para todos los atributos ahora también voy a insertar equals y hashcode voy a marcar que el campo relevante para esto es id en ambos casos y finalmente voy a sobreescribir el método toStream public stream toStream y voy a indicarle que lo que debe retornar es el nombre para mí esa va a ser la representación de texto de estos objetos el nombre voy a añadirle la anotación override y aquí está ya está creado entonces el primer pojo tipo voy a hacer un proceso similar para el de lenguajes así que creo una nueva clase lenguaje me aseguro que también queda en el paquete modelo no en el paquete modelo.db voy a crear sus atributos entonces deben coincidir con su tabla en la base de datos en donde tiene estos elementos que está acá tengo un id un nombre un id tipo y características este va a variar ligeramente cómo se trabaja en la base de datos y cómo se trabaja cuando es orientado a objetos así que en primer lugar los campos más sencillos private integer id private stream nombre voy a dejar por el momento el espacio nada más para el tipo private stream descripción y lo que me hace falta acá es el tipo si siguiera al pie de la letra lo que dice la tabla sería algo como esto declarar un integer y ponerle id tipo sin embargo cuando hay relaciones de llave primaria y llave foránea la tabla o el campo que es la llave foránea en la tabla de detalle se puede sustituir no sólo por el id sino que por el objeto completo entonces en lugar de poner un tipo sólo como código haciendo referencia al código únicamente que pudiera llegar a servir pero ya que estamos trabajando orientado a objetos es más sencillo si acá colocamos sólo tipo es decir una clase tipo y el objeto lo voy a llamar también tipo así que esto significa que cada lenguaje va a tener un objeto tipo no sólo el código sino va a tener embebido incrustado o encapsulado toda la demás información del tipo no sólo el código entonces en este caso estoy sustituyendo sólo la llave primaria que tenía por el objeto completo voy a hacer lo mismo de autogenerar código así que autogénero para el constructor vacío genero para el constructor con todo seleccionado getters y ceders ahora con todos también voy a hacer lo mismo para equals y hashcode donde el campo relevante es id en ambos y sobreescribir el método autostream donde nuevamente lo que me interesa que sea la representación de texto es el nombre añado la anotación override y aquí está aquí están los dos pojos entonces ahora puedo ir de vuelta al data logic entonces esta primera función este primer método va a servir para obtener el listado de tipos que existen en la base de datos y poder cargar el combo box así que necesito una lista de objetos tipo en la clase pasada en la práctica pasada habíamos trabajado con una lista que era específicamente linked list el linked list es una lista enlazada que se implementa específicamente como lista enlazada con objetos y punteros o referencias en memoria que es tiene una complejidad lineal para todas sus operaciones pero en este caso que voy a trabajar únicamente con consultas array list que es una implementación de la lista utilizando un arreglo va a tener un mejor comportamiento porque es únicamente o principalmente para consultas así que si es principalmente para consultas array list se comporta mejor que el linked list pero el linked list se comporta mejor para la mayoría de operaciones de modificación al menos en general con respecto al array list entonces en este caso que es para consultas voy a trabajar array list en lugar del linked list y va a aplicar lo mismo puedo utilizar los genéricos acá va a ser uno tipo me va a pedir algunos imports necesito el import del pojo tipo y necesito el import de java.util punto array list le voy a llamar al método get tipos entonces esta debe obtener los tipos desde la base de datos voy a crear un nuevo objeto array list siempre con elementos tipo voy a ponerle simplemente lista voy a declarar la nueva lista vacía entonces y voy a tener una conexión la conexión no la voy a abrir aquí directamente para eso habría creado la clase conexión y el método conectar entonces el método conectar es el que va a tratar de abrir la conexión a la base de datos y me va a devolver acá solo que como habíamos visto ahí tengo que validar que no vengan nulo porque si vino nulo significa que no se pudo abrir la conexión entonces si hay nulo acá voy a terminarlo devolviendo la lista como está en este caso o sea vacía recién creada pero vacía en el caso que no sea nulo significa que si tengo una conexión activa y que entonces puedo pasar a hacer el select entonces para eso se debe hacer dentro de un try acá la operación que voy a poner es en primer lugar crear el el sql será select id coma nombre coma descripción es decir todos los campos from tipo entonces acá está la consulta select id nombre descripción from tipo no hay where así que es un barrido completo de la tabla ya tengo declarada entonces cuál es la sentencia que quiero ejecutar voy a utilizar una clase que se llama prepared prepared statement esta me sirve para hacer una compilación de la sentencia y que sea segura para evitar inyección de sql en este caso no tengo ningún parámetro así que simplemente voy a pasar a compilar la sentencia prepared statement .sql ahora que ya está compilada pasamos a hacer un execute query el cual devuelve un result set result set es una estructura de datos a la que tengo que ir iterando elemento por elemento e ir extrayendo cada tupla este result set lo voy a colocar entonces en una variable por acá para poder manipularlo pueden estar un import el result se lo voy a trabajar como si fuera una especie de lista de un while todos los result se tienen un método que se llama next que hace dos cosas cambia el puntero al siguiente elemento y lo extrae por defecto el puntero está en una posición nula al comienzo así que hay que hacer un primer next para poder obtener el primero entonces ahora que ya estamos en el primer elemento por este next que he dado voy a obtener get y acá pongo el tipo que quiero obtener veamos que hay varias opciones get array get asci get boolean get bytes en este tipo es en este caso es get int y debo colocarle acá bueno hay varias formas para esto hay una donde le paso un número que significa el índice y hay otra donde le paso el nombre yo prefiero esta pasarle el nombre del campo que por ejemplo debe coincidir con esto que está acá así que para el id va a ser así y esto lo podría tener en una variable nada más por ejemplo int voy a utilizar integer id es igual voy a colocar string nombre es igual a rs punto get voy a extraer de la tupla un string que corresponde al nombre y un string final que va a ser la descripción bueno ya extraje las las tres variables así que lo que voy a hacer ahora es encapsular a las tres en un objeto así que debo crear un objeto tipo aquí los voy a encapsular a todas y ahora este nuevo objeto lo voy a integrar a la lista entonces ahorita la lista está vacía pero voy a añadir un nuevo elemento entonces voy a añadir fila por fila que se consulte por medio de este next lo voy a añadiendo con un nuevo objeto a la lista es de notar que next va a devolver eventualmente falso cuando ya no hayan más elementos y eso va a hacer que me salga del while finalmente voy a trabajar entonces la parte del catch que es si en cualquier parte de esto ocurre un error principalmente en la parte del execute query podría ocurrir algún error que de tipo SQL exception entonces simplemente me voy a limitar a imprimir el mensaje en este caso sería x.get message voy a imprimir el mensaje por defecto y bueno además del try el catch se puede agregar opcionalmente una cláusula llamada finally que se va a ejecutar siempre independientemente si terminó el try o si terminó el catch siempre va a pasar por el finally y lo que debo hacer ahora es cerrar la conexión a base de datos porque he abierto una conexión de base de datos acá y siempre se deben cerrar si no se va a acabar el pool de conexiones a base de datos que eventualmente nadie se va a poder conectar entonces entonces siempre que se abre una conexión hay que liberarla el pequeño problema es que para liberar una conexión de base de datos debe estar dentro de try así que debo crear un pequeño try acá también y cerrar la conexión a base de datos en este caso voy a hacer un catch también acá pero en este caso no voy a imprimir nada con él así que voy a cerrar la conexión y voy a retornar la lista en donde si el try se ejecutó correctamente la lista va a tener elementos pero si el try falló y pasó al catch la lista va a estar vacía entonces voy a devolver una lista vacía entonces ahora desde la parte de la ventana en el constructor ya puedo poblar con datos este modelo del combo y lo único que voy a hacer es modelo combo bueno en primer lugar voy a invocar al data logic data logic punto get tipos va a ser necesario un importe acá porque data logic está en otro paquete get tipos esto significa que get tipos me está devolviendo un array list y este array list de elementos modelo combo punto add all voy a utilizar el método add all que recibe una conexión una colección de datos que es esta colección de datos esta lista que le estoy inventando la voy a colocar toda no es necesario recorrer elemento por elemento para agregarla sino recibo la lista completa y la agrego toda vamos a ejecutarlo entonces por primera vez voy a decirle que mi clase principal es la que se encuentra en el paquete práctica 5 y en esta primera ejecución de una vez va a crear la ventana va a hacer la conexión a base de datos y en este caso puedo ver que acá no me mostró nada en el combo y aquí puedo ver el mensaje error al conectar con db eso significa que acá en conexión se ejecutó este catch que está acá no fue un error de mi de mi contraseña sino que fue algún otro error entró a esta parte error al conectar con base de datos y me está mostrando este ex get message y acá entonces puedo ver esto que no se pudo cargar la clase de conexión porque falló cuando se trató de hacer el parsing de localhost 2.port eso significa está mal escrito host y puerto así que vamos a verificar eso aquí está host port bueno se puede ver que efectivamente aquí cometí el error de colocar port como si fuera una cadena de texto cuando port en realidad es una variable esta que está acá entonces como se dan cuenta el mensaje que se imprimió ahí es muy importante y siempre es bueno leer estos mensajes voy a hacer una simple operación de debugging acá imprimiendo la url y verificando que sí efectivamente ahora ya no me sale el error que esta es la url de conexión que debió haber ocurrido originalmente pero acá había puesto la palabra port en lugar de la variable para que se convirtiera en esto y que ahora entonces ya aparecen los lenguajes ya están consultados los lenguajes entonces este es el primer paso ahora lo que hay que hacer es darle la opción al botón aceptar para que cuando se haya presionado tome el lenguaje que esté seleccionado acá y haga una consulta en base a él tengo otra ventana por acá ejecutándose ahí está entonces bueno esta línea de bobbin ya no va a ser necesaria ahora lo que necesito es en la ventana darle la acción al botón aceptar así que vamos acá al botón aceptar el primer paso va a ser capturar el elemento marcado como seleccionado así que es un objeto tipo t igual get combo box cmd punto get selected item una conversión de tipos porque esto devuelve un object y lo que necesito es un objeto tipo necesito un import del paquete modelo ahí está debo verificar que esto no sea igual a nulo en el caso que no haya seleccionado nada si esto es igual a nulo simplemente voy a retornar por el momento no voy a mostrar ningún mensaje de error en el caso que si haya algo entonces vamos a seguir acá vamos a extraer la información que necesitamos para poder hacer una consulta la información que necesitamos es que de tipo debo extraer el código y este código debo utilizarlo en una cláusula where de un select ese select no lo voy a hacer acá en la interfaz gráfica voy a ir de regreso al data logic y acá en el data logic voy entonces a crear un nuevo método public static array list solo que en este caso los elementos van a ser lenguaje un import bueno aquí presioné el botón que era equivocado vamos a eliminar esta clase que cree accidentalmente y es un import no crear clase un import porque la clase ya ya está creada aquí está está de modelo bueno esto ya está creada ya está importada vamos a llamarle get lenguajes como tiene una validación le voy a poner by tipo o sea por tipo eso significa que debo pasarle un parámetro acá y el parámetro que voy a obtener va a ser un objeto tipo completo tipo t aunque podría ser solo la llave pero voy a recibir el objeto completo voy a hacer algo similar a lo que hice en el método de más arriba acá voy a declarar un array list que va a ser que va a tener el listado de lenguajes al final lista se va a la new array list voy a entrar nuevo objeto connection voy a abrir una nueva conexión a la base de datos conectar voy a verificar que la conexión haya sido exitosa y si fue exitosa entonces vamos a pasar al try en este try entonces necesito escribir la consulta el select que voy a ejecutar el select será select id coma nombre coma características características no voy a seleccionar el tipo del id porque es precisamente el campo que ya tengo es decir es lo que ya tengo acá así que no lo voy a extraer de la base de datos select id vamos a colocar acá un más es una sola cadena de texto pero para que no me quede en una sola línea from la tabla lenguaje where el campo id tipo es igual a y acá entonces le puedo concatenar el valor la cuestión es que concatenar el valor no es una buena práctica porque es susceptible a inyección de SQL como estamos utilizando preparated statement lo que puedo hacer es colocar un placeholder en el caso de preparated statement el placeholder es el signo de cierre de interrogación eso significa aquí voy a necesitar sustituirlo por algún valor esa sustitución se hace posteriormente en primer lugar vamos a crear el prepared statement a partir de la conexión vamos a compilar esta sentencia de SQL ahora que ya está compilada la sentencia de SQL vamos a hacer la sustitución de ese placeholder que está ahí por un valor eso se hace un set y un tipo entonces en este caso id tipo es de tipo entero por lo que le voy a colocar de esta forma hay dos parámetros el primer parámetro es la posición un correlativo de cuál es el placeholder que quiero sustituir quiero sustituir el placeholder 1 acá los placeholders no inician en 0 el conteo inicia en 1 entonces quiero sustituir el placeholder 1 por este valor que está acá el valor que está acá viene de el objeto tipo .getId es decir quiero que acá se coloque el código del tipo entonces eso es lo que va a quedar finalmente en la sentencia SQL luego de allá haber colocado entonces el parámetro ya puedo hacer un execute query el cual me devuelve un resource set ese resource set debo almacenarlo para poder acá recorrerlo igualmente voy a utilizar un while y la operación next para recorrer este este resource voy a extraer los elementos integer id es igual a rs punto get integer getint campo id string en este caso es nombre es igual a rs punto get string nombre y voy a repetir algo similar pero ahora para características y ahora que ya tengo todos los atributos voy a crear un nuevo objeto lenguaje y en el constructor voy a poner todos los elementos el primero es id el segundo es nombre vamos a verificar cuál es el siguiente el tipo pero es el objeto completo de tipo y la descripción así que el objeto completo de tipo es lo que recibí aquí como parámetro es t así que lo voy a colocar directamente a t y luego a las características entonces ahí se ha creado un nuevo objeto lo que tengo que hacer ahora es añadir este objeto que está suelto a mi lista se llama lista punto add entonces ya he añadido este objeto y ahí voy añadiendo todas las tuplas de esta de esta consulta bueno luego de esto lo que me hace falta es el catch el catch va a tener siempre un skewl exception acá y me voy a limitar a imprimir el error punto get message así que luego de esto solo el finally para cerrar la conexión a base de datos dentro de su propio try y vamos a ver sql exception hace falta el nombre variable ahí está entonces luego de toda la estructura try catch finally un return de la lista que puede contener datos o puede ir vacía en el caso que haya ocurrido algún error entonces ya está acá la consulta para los lenguajes tengo que enviarle sobre qué tipo quiero filtrar así que ahora en ventana ya estoy listo para enviarle ese dato porque ya capturé cuál es el dato que está seleccionado por el usuario así que ahora lo que voy a hacer es invocar al data logic y hacer referencia a este método de get lenguajes by tipo donde le envío el tipo que fue recolectado por desde el combo box y esto me devolvería un array list este array list es un array list de lenguajes aunque podría venir vacío voy a necesitar acá un import lo que tengo que hacer es entonces sustituir los datos que están en el modelo de datos ahorita por estos nuevos vamos entonces desde default combo box model modelo es igual a voy a extraer el modelo que ya tiene no voy a crear uno nuevo voy a extraer el modelo que ya tiene o se puede sustituir también por uno nuevo pero en este caso voy a sustituir el que ya tiene cmv get tipo punto get model entonces ahora que tengo este modelo acá default combo box model necesito necesito hacer una conversión modelo punto bueno no tiene un método para limpiar fácilmente tendría que eliminarlos todos así que si voy a elegir el método de sobreescribirlo voy a crear uno nuevo default porque si no tendría que eliminar uno a uno los elementos entonces mejor solo voy a crear uno nuevo y a sustituirlo sobreescribir el valor que está ahorita en el modelo por medio de ese nod con este ahorita lo que tengo que hacer es llenar este modelo y este modelo lo voy a llenar desde la aquí está desde la lista solo que tengo que colocar el modelo de datos a la lista de lenguajes y por lo tanto como esta es una lista de lenguajes no es default combo box model combo box list model porque lo que quiero es llenar la lista de abajo no el combo box de arriba entonces voy a crear un nuevo modelo para la lista vacío inicialmente lo lleno y se lo asocio vamos a ejecutarlo está acá selecciono uno aquí se puede ver que está C selecciono semi compilado se puede ver que está Java selecciono interpretado y me marca Python o PHP en este caso voy a volver a ejecutarlo lo voy a ejecutar así como está ahorita donde no hay nada marcado y eso significa que no pasa de acá este return está devolviendo el valor así que tengo que marcar uno para que lo pueda ejecutar correctamente entonces este es un ejemplo de cómo pueden hacerse consultas desde una interfaz gráfica amarrándolo con la base de datos yo lo estoy haciendo con una capa de conexión a la base de datos para separar los componentes y que sea más fácil darle mantenimiento más fácil leer el código este código fuente lo van a tener como ejemplo por medio del campus virtual para que lo puedan descargar leer con más detenimiento y poder tratar de reproducirlo ustedes mismos en su computador las actividades que ustedes van a tener que hacer para esta práctica también van a ser dadas a ustedes por medio del campus virtual así que esto es todo para esta práctica en su computador Gracias por ver el video.